Bien, en estos momentos estamos en la sede de la OEP. Cañete acaba de... ¡Fuera! 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 Todos los labores... ...de la provincia de Llaudios. ¡Llaudios! ¡Fuera! 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 ¿Qué cosa es lo que están pidiendo ustedes? Las nuevas elecciones, porque ha sido un fraude, porque... ...Ponicio Inca, la... ...a... ...han comprado a la OEP. La OEP ha sido transparente, dos días antes... Nosotros hemos ido a la OEP de Villa, que no se han publicado los padrones. Así que, por lo tanto, este es un fraude. Y la OEP nos dijo bien claro que ellos no pueden publicar, la reunión tiene que publicar. ¿Y por qué? No dio información en Villa. Yo, personalmente, un día antes, fui a pedir mi mesa donde me tocaba electar y no me dio ninguna información. ¿Qué es lo que le dijeron cuando usted fue a pedirle la empresa que le tocaba? Me dijo que la RENIE hace... La RENIE da toda la información, ellos colocan todo eso, los padrones electorales, y no lo han hecho. Y la OEP también, la OEP... Y la OEP no me dio ninguna información, no se sabía, no se sabía si había golondinos o no, niñas. Ahora, los personeros de la OEP han señalado que había un grupo de ustedes, de pobladores, que habían bloqueado el acceso, que no dejaban ingresar los vehículos de la policía. Ha sido bloqueado, señor. Esa es mentira. Solamente estamos esperando, pidiendo en pie de protesta que nos apoyen, ¿no? Todos, hermanos, yaudinos, residentes... Y ahora, la OEP y el jurado, Diosmene se la ha traído protegiéndolo. Diosmene está protegido. Ahora, ¿quién quemó las camionetas de Diosmene? ¿Quién fue la que la quemó? ¿Qué hombres se está encubriendo detrás de la OEP? El señor, el alcalde provincial de Llano, ha manejado a los 33 distritos, llevando a los dos rinos en pie de sus candidatos. A la OEP, a la OEP, no da nada. Nosotros queríamos hacer saber, de lo contrario, nos sentimos inconformes. ¿Por qué hace al alcalde del distrito de Acá que hacen malversaciones de fondos? Es el motivo que nosotros no estamos de acuerdo con la elección. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo está la lucha? ¿Cómo está la lucha allá en Llauño? La lucha sigue en pie, en lucha, los hermanos Llauño, ahora, es cierto de que, es cierto que se ha encarcelado, encadenado la municipalidad de Llauño, no, solamente los hermanos Llauño están esperando que suba allá, que dé la cara a este diómez, porque ha comprado a los jurados. Es una corrupción, no queremos corrupción. ¡Llauño! 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 Estamos recurriendo de forma respetuosa a nuestras instituciones, ya que la ODP de Llauño y el jurado especial de Llauño no se encuentra que hemos tocado la puerta en manos de Cañete. Acto seguido, una comisión se estará desplazando a Llauño a fortalecer lo que se está haciendo allá y otra comisión se estará desplazando a Lima a continuar con esta gestión. ¡Viva Llauño! ¡Viva! ¡Respeto a la voluntad popular! ¡Viva! ¡Viva! ¡La мет налogotamos a los delegados de cada pueblo! ¡Empieza la lucha! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas, compañeros!